La oreja Con cariño, por supuesto A ver el culo con cariño, venga va A ver el culo con cariño No, con violencia, no, con cariño Peter Paddy Es una canción de Peter y de Sparty Vamos a ver ese movimiento Ole, esa pateo Cántate Hacia no dejen de bailar Convierte en tu canción Convierte en tu canción Vengas 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 En la Quintena Vengas Convierte en tu clase Convitate Vengas Vengas Pon저 Vengas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!